Domingo 31 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús Mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Dios que ama a todos los seres y no odia a nadie de lo que ha hecho como dice la primera lectura ama también a Saqueo aquel pequeño hombre que era un gran ladrón profesional en la narración evangélica Saqueo trataba de conocer a Jesús pero es Jesús quien quiere hacerse el encontradizo con Saqueo y es que Jesús de Nazaret se esfuerza por acercarse al que va por mal camino y mira entablar amistad con él para reinsertarlo a sociedad y salvarlo Saqueo es el hombre amado y buscado por Jesús es el prototipo del hombre llamado a la salvación el hombre que escucha una llamada que transforma su vida todo empieza con un encuentro con dirigirse a alguna palabra la salvación es siempre fruto Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador, Yatmaicor Campuzano de una llamada, de un diálogo entre el hombre y Dios Jesús y Saqueo se buscaban desde hacía tiempo este hombre rico, vacío e insatisfecho buscaba a Jesús como si una voz misteriosa le dijera que sería bueno ver a Jesús pero verle con ojos llenos de sentido Saqueo avergonzado, quería ver sin ser visto pero Jesús lo mira dice el texto que levantó los ojos para verle atrapado en el árbol y de esa manera es como se encuentran los dos Jesús con escándalo de todos rompe los esquemas sociales y se invita a sí mismo a casa del hombre que necesita ser salvado sale de él a iniciativa y le dice Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alejarme en tu casa y Saqueo, escucha la palabra de Jesús baja rápido y lo recibe en su casa el cambio es la respuesta auténtica a la llamada que nos hace Dios estamos dispuestos a cambiar que exige su presencia salvadora cuáles son nuestras resistencias en la Eucaristía tenemos a Jesús en que con su palabra cambia el corazón de Saqueo transformándole en un hombre nuevo que cambie nuestro corazón también de piedra por un corazón de carne para que la salvación de Dios llegue también a nuestra casa Dios nos llama como a Saqueo quiere entrar en nuestra casa, en nuestra vida en nuestro proyecto le abrimos las puertas que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso la bendición de Dios Todopoderoso que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones